hola chicos cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo el review de esta barbie unicornio bueno chicos antes de sacarla de la caja voy a darles una pequeña descripción de esta muñeca la barbie unicornio es la primera muñeca de la encantadora serie mythical mios es fabulosa y atractiva tiene un maquillaje de ojos de fantasía su cabello que fluye debajo de su impresionante tocado de unicornio una cola encascada enraizada hasta el suelo es un toque final fantástico y sus accesorios incluyen tacones temáticos de unicornio una muñequera soporte para exhibición y certificado de autenticidad esta muñeca es etiqueta gold label está diseñada por bill greening fecha de lanzamiento es el 15 de mayo del 2018 el tipo de cuerpo es model muse el tipo de cara es car su vestuario es una diadema de unicornio pieza de pecho pulsera un mono cantidad producida son 10.000 piezas en todo el mundo esta muñeca la pueden encontrar en barbie.matel.com y tiene un precio de 75 dólares esta muñeca la encontré el año pasado de hecho la conseguí en diciembre en el bazar navideño de fashion dolls club balderas la consiguen 1500 pesos o sea que me costó casi igual que en la página de internet nada más que sin envío ahora sí vamos a sacarla de su caja incluye el certificado de autenticidad y la base bueno chicas la américa ya está fuera de la caja es hermosa amo los unicornios entonces no puedo decir otra cosa que es hermosa esta muñeca el tono de piel es super super clarito así blanco 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 y con el lila el rosa pastel los tonos que le pusieron se ve espectacular o sea vean el maquillaje voy a acercar un poco la muñeca van a notar el maquillaje muy de fantasía los colores son en azul rosa lila colores muy muy pastel vean los labios así están en un rosita pastel también tiene el mismo diseño el maquillaje de ojos en los dos lados en los dos lados no viene con aretes también viene su tocado que es su cuernito de unicornio con ese trenzado en el cabello vean qué bonito está wow qué bonito me encantó el trenzado que le hicieron los tonos y bueno son pastel es muy muy largo el pelo llega hasta la rodilla igual la cola es súper súper larga la cola si viene dentro de la muñeca me van a notar y está súper súper largo es suavecito ay no me encantó eh la verdad está muy muy bonito su pelo vienen con el mismo tono en azul rosa y morado pastel o lilita la verdad me encantó eso el mono viene en la parte de enfrente y también en el pantalón vienen este esas grecas con diamantina la diamantina no se cae eso es bueno si la hacen así no se cae porque luego muchas veces ese tipo de diamantina se cae fácilmente no en este caso no no se cae también tienen estos pequeños estuperoles en toda la parte de enfrente vean aquí también tienen algunos es muy bonito aquí van a notar no viene con velcro sino viene con estos clips transparentes ahí vienen esos clips transparentes ahí se ve muy bonito viene con este tocado que se sujeta en la parte de atrás de aquí y en la cintura también como accesorio viene este unicornio que es esa pulsera y solamente viene con ese accesorio los zapatos vean los zapatos son unicornios vean qué bonitos están ahí van a notar más el unicornio está el unicornio están como el tacón si fuera el tacón es un unicornio entonces se ve espectacular no es que esta muñeca está hermosa no tiene muchos accesorios pero aún así es hermosa los tonos el color de piel la ropa los zapatos entonces todo combinado es perfecto viene pintada las uñas en color rosa y también la de los pies y pues nada chicos espero les haya gustado este review nos vemos la siguiente semana y recuerden suscribirse denle like y activen la campanita para que les notifiquen cada vez que suba videos compartan el video comenten cuídense mucho sean muy felices sonrían siempre y buena vibra besitos bye bye